Esta es una transmisión, la primera, Pepe y su rock, este es un gran carnal de aquí de Querétaro, talento queretano, carnal. Chido bandita que nos invitamos otra vez de nuevo a este momento de Rock Mech, apoyando a las bandas de aquí de Querétaro. Este es nuestro primer programa aquí por Señal Mezcal, sido por el Kequin, darnos el gran apoyo a toda la banda. Estamos aquí gustándole para apoyar al rocker Querétaro, que salga y que sea. Poco a poco para que la banda se vayan identificando mis rolas, le voy metiendo unos covers en una rola. Nos gustaría mejor unas rolas tuyas y que nos platiques de a qué dedicada hay tu historia y todo. Vamos a ver la primera, Lolita Bandita. Esta es la que se llama Ya no debo tomar. Otra vez me estoy llamando y de nuevo me encuentro en peligro. Solo faltan algunos tragos y de nuevo comienza el delirio. Ya tu nombre sale de mis labios, tu recuerdo ya llegó conmigo. Ya estoy listo para emborracharme y viajarme para estar contigo. Y lo cierto es que solo cuando estoy tomado mientras las ganas de estar a tu lado me siento perdido y no encuentro un alivio a este corazón que aún vive contigo. Me sirvo unas copas con gotas de llanto, recuerdos de cuando estabas a mi lado al otro día. Despiento, confundido, no entiendo el motivo por el cual te extraño. Ya no debo tomar, si te voy a recordar. Ya tu nombre sale de mis labios, tu recuerdo ya llegó conmigo. Ya estoy listo para emborracharme y viajarme para estar contigo. Y lo cierto es que solo cuando estoy tomado mientras las ganas de estar a tu lado me siento perdido y no encuentro un alivio a este corazón que aún vive contigo. Me sirvo unas copas con gotas de llanto, recuerdos de cuando estabas a mi lado al otro día. Despierto, confundido, no entiendo el motivo por el cual te extraño. Ya no debo tomar, si te voy a recordar. Y lo cierto es que solo cuando estoy bien priado mientras las ganas de estar a tu lado me siento perdido y no encuentro un alivio a este corazón que aún vive contigo. Me sirvo unas copas con gotas de llanto, recuerdos de cuando estabas a mi lado y al otro día. Despierto, confundido, no entiendo el motivo por el cual te extraño. Ya no debo tomar, si te voy a recordar. Ya no debo tomar, si te voy a recordar. Ya no debo tomar, si te voy a recordar. Platícanos de esta rolita. ¿A quién va dedicada? No digo nombre, pero sí es dedicada a una muchacha. Sí, más que nada, ¿no? Platícanos un poquito de Pepi y su rock. Para que la banda, la que no te conoce, sepa, sí. No te puede conectar y todo el pedo. Bueno, pues mira, yo empecé, este... A mí el tocaron me empezó a gustar desde los 17 años. En los 17 años empecé a agarrar la guitarra. De hecho, cuando iba en el Conale, en ese tiempo, dejé el estudio por la guitarra. Mi inspiración de componer y cantar es el tipo de Lola. Son las bandas de aquí de México. ¿Como quién? Como Lirandó, Aragán, Interpuesto, Sur 16. Un carnal que se nos adelantó. Ahí anda, cabrón, echando fichas y taras acá con mi serafín también, San San. Bueno, te digo, todas esas bandas me inspiraron a componer, ¿no? Yo de ahí tengo de esa inspiración bien. De hecho, algunas rolas ya con toda la banda, como que se compara, ¿no? A algunas de ellas. Y es con todo respeto, ¿no? O sea, no querer copiar, sino simplemente con bandas que me inspiraron a yo hacer eso. Y sí, te digo, estas rolas son urbanas, ¿no? Lo que compongo es parte de mi vida también, con la banda que he cotorreado, ahora sí que amores también. De hecho, quisiera dedicar este programa para tu carnal, que se nos fue. Ah, sí, cierto, mi carnalito. Y a nuestro canal que ahorita nos iba a estar con nosotros, este el buen Poncho, que está enfermo, ojalá que no sea nada grave. Esperemos en los que nos tiene. Pues hay una buena rolita que le hiciste a tu carnal, me gustaría que le tocara. De hecho, tu carnal estaba contigo en la banda. Sí, era el bajista, el bajista, mi carnal. ¿Faliz? Te dejamos con esa rola. Se me echó esta rolita. Todavía no tiene nombre esta rolita, pero va dedicada para toda esa banda que ya está arribita, ¿no? Y que algún día vamos a estar con ellos también. Que todavía no, todavía tenemos un chingo de cosas que hacer aquí. La noche está de luto, obscuridad total. El cielo está llorando, empieza a lloviznar. Tu cuerpo se siente frío, tu alma ha salido ya. Mis ojos están mojados, es triste recordar. No podré, no podré olvidarte, nunca lo podré. Vives muy adentro, dentro de mi ser. Si para ir al cielo hay que portarse bien, me portaré bien y te alcanzaré. Llega un nuevo día, la tristeza pasó, pasan unas horas y vuelvo a recordar, entrar a tu casa. Si para ir al cielo hay que portarse bien y te alcanzaré. Me portaré bien y te alcanzaré. Me portaré bien y te alcanzaré. Si tienes paciencia espérame. Para mis dos carnalitos, para mi vampiro, mi serafín, toda esa banda de los cantores. Vientos, vientos. Vientos, ya empezaron a mandarnos saludos desde Rockmex y Chido por Señor Mezcal. Mari Rock Flores dice saludos y gran de Rola. Dice Rana, Rana, se escucha Chido, Lili Azul, saludos, saludos de Rockmex, gracias por las transmisiones. Monra Conrona presenta saludos a toda la banda, saludos para este Pancho y su pequeña Mirella. Saludos para toda esa bandota rockandolera. De Atizapán también nos mandan saludos de Verónica. Chido por esa bandota que nos sigue en este movimiento, qué bueno, Chido. ¿Cómo ves? Apoyando a las bandas aquí de Querétaro, Chido. Seguimos con una rolita, ¿con cuál rolita? Estamos echando esa que dice soy así, para toda esa banda rockandolera de corazón. Las dejamos con Pepe y su rock. Podría dejar de tomar y fumar, podría dejar de parrandear, pero al rock and roll no dejaré jamás. Podría dejar la moda de alcohol, podría dejar de andar de cabrón, pero al rock and roll no dejaré jamás. Y es que tú no te conformas con eso, y es que tú quieres que deje hasta el sexo. Si yo soy así, si yo soy así, si yo soy así, si yo soy así. Podrías quererme como te quiero yo, podrías amarme como te amo yo, pero al rock and roll lo quiero un poco más. Podría dejar la mota de alcohol, podría dejar de andar de cabrón, pero al rock and roll no dejaré jamás por ti. Y es que tú no te conformas con eso, y es que tú quieres que deje hasta el sexo. Si yo soy así, si yo soy así. 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 Bienvenidos, bienvenidos. Pues ahí quiero comentarles un poquito de lo que se va a tratar. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. Gracias. Todos. Y empezamos con los saludos también. César Fernando, buena rola dice el rock and roll no dejará de jamás Lisbel Rangel de Querétaro presente chingonería de rolita Pequeña López, saludos mi Pepe Verónica Nery, si soy así amante del buen rock Roxanne, este se rifa el compa Pepe, saludos desde Río Bravo, Tamaulipas saludos allá también saludos a toda la banda, dice Octavio Santos desde California vientos este Toño chingón como siempre Pepe, acabando vamos por unas caguamas en lo que recogen entonces ahí estamos también por aquí en el streaming, ya está la banda Tave Flores, saludos a todos los mezcaleros, vientos por ese nuevo proyecto vientos Rafa, ahí nos vemos al rato, como de que no, Dante Ward Style por ahí, a huevo loco, saludos de Black Team, como de que no por ahí, Lisa López pone una manita de rock como de que no, Omar Martínez saquen las aguas de limón como de que no, al ratito mi carnal, las vamos a sacar es que es algo de los mezcaleros de que sacamos las aguas de limón para no decirle cervezas, chelas si no se me seca la garganta Adrián Blesman está viendo el video muchas gracias carnal por estar siempre ahí compartiendo y ayudándonos a que tengamos más seguidores Javier Uciel Alvarado también está viendo el video y pues bueno, continuamos vamos mi Rafa bien, entonces pues seguimos con otra rolita va que va vamos a ver esta rolita a ver que tal les parece es una rolita urbana se llama sentimiento ahogado esta rolita dedicada para mi buen pez esperemos que esté ahí viendo a Carlos Mex para Grillo también un saludo ese cabrón bueno, esta rolita que se llama este sentimiento ahogado caminando por la calle te vi pasar aquella tarde tu cara triste y aguitada traías algo que te atormentaba te seguí en tu camino para saber cuál era tu destino y cuando entraste a la ferre saliste con un bote de pdc pasas en la tienda de la esquina y te compraste una chela bien fría y con la banda en el callejón pediste que cantara rock and roll una tras una chela tomabas y te drogabas mientras llorabas de un problema que tenías la ahogabas en una cerveza fría conforme el tiempo pasaba la banda se desapartaba y cuando te quedaste y cuando te quedaste solo seguiste llorando como un morro al otro día en la mañana tu cuerpo tirado se encontraba exceso de ser de una cerveza y de droga tu vida terminó en unas horas jamás jamás supe lo que te atormentaba del problema no llorabas pero de una cosa estoy seguro que vivías en un mundo oscuro quizás nunca tuviste amor quizás nunca tuviste rigor y tus compañeras siempre fieles fue la cerveza y la drogadicción la drogadicción la drogadicción la drogadicción cartel fuerte es el interpuesto ahí estamos ahí güey yo sí voy seguimos con otra rola ¿con cuál? estamos haciendo otra rolita a ver este una romanticona una romanticona ahí estamos esta rolita que se llama por respeto al amor ahora le va una vez más te intento olvidar borrando tus ojos secando mis labios muriendo por ti y el corazón que bebía de tu amor hoy seco ya está no puede cargar más este dolor quisiera arrancarme toda esa pasión que tú me entregaste tal vez no por amor quisiera arrancar esos besos pero no puedo y es por respeto al amor que siento por ti que siento por ti una vez más sacando el dolor tomando unas copas unas cuantas horas calvo al corazón me da miedo pensar que mañana es igual el querer olvidarte morir poco a poco que que más la es igual quisiera arrancarme toda esa pasión que tú me entregaste tal vez no por amor quisiera arrancar esos besos pero no puedo y es por respeto al amor que siento por ti quisiera arrancarme toda esa pasión que tú me entregaste que tú me entregaste y aunque no por amor quisiera arrancar esos besos pero no puedo y es por respeto al amor que siento por ti que siento por ti y es por ti y es por ti y es por ti y es por ti ¡Gracias! Toño, el Conde Saludos de Catepec Toñitos, hay que ser la del Conde Nos preguntan ¿Quieres saber un poquito más de Pepe? De Pepe ¿De dónde eres mi Pepe? Yo soy nacido en Chiapas No conozco mi estado, bonito mi estado No lo conozco, nada más fui a nacer allá Te hicieron allá No, más bien mi jefecita Se los aventaron allá Mi jefe es de Chiapas Mi jefe es de Chiapas Y allá me fue a, nada más me fue allí Se los aventaron y acá los aventaron Y acá los aventaron Sí, soy de Chiapas Bueno, nacido en Chiapas, pero viví Parte de mi vida, media de mi vida Allí en México Estoy viviendo allá en México Con razón se hace un desmadre aquí en Querétaro Vienen de chingo de fuera Pero el rock and roll sí es hecho aquí Aquí es donde te digo Me inspiro para componer todo Pregunta a la banda ¿Son rock and roll originales? ¿Cómo las compones? Originales, sí Son propias De hecho son rock and roll ¿Cómo las compones? Pues, lo digo inspirada aparte Bueno, sí Ese güey es poeta y en el aire las compone En el aire y en la peda No, pues mira Por ejemplo Muchas de las logras Las que canté ahorita Es parte de mi vida Parte de lo que yo he pasado Parte de la banda Con la que he cotorreado O sea, de verlo Se inspira a Hacer una rolita Para que Las chavas que te han destrozado el rock Las que me han destrozado Y las que me han dado También Así que Alegrías también Porque no todo también es Este No siempre todas Están en la madre ¿No? También en este momento Es alegre ¿No? La mujer Bendita la mujer Entonces, te digo Pues sí Conforme Cotorreas Todo de ahí sale la rola ¿No? Te acuestas un rato Hasta viendo No sé Cualquier cosa te inspira Para componer O sea, ves una flor Y de ahí Dejas sacar una rola De esa flor ¿No? Entonces, te digo O sea La inspiración es de así Parte de lo que uno pasa En esta vida Bien, entonces Seguiremos con otras rolas Del Buen Pepe Pero Este, denle like A nuestra página De también Señal Vescal Sí, sí, sí Se está transmitiendo en vivo Y por radio Yo ahorita porque no puedo Pero ahorita le voy a dar un like Gracias por el audio ¿A verdad? Radio Guarache A verbo Desde Querétaro Seguimos con el Buen Pepe Y su rock Ese güey me quiere caer bien Dice ¿Verdad? No te hagas güey Te voy a correr igual Te dejamos Vale Vale César Lolita también ¿No? Este, con todo respeto Para toda la banda Porque ahí ves Que la he tocado Y como que algunos Como que se me ofenden ¿No? Pero con todo respeto Bandita se va a dedicar A un camarada ahí Del barrio Se llama Vago Aragán Eres un vago Un vago Aragán Pobre muchacho No quieres trabajar Piensa en la vida De patrán Que llevas Vives en la calle Causando problemas Andas de vago Siempre por la ciudad Y llegas a tu casa Todo un Aragán Con aliento activo Revuelto con cerveza Y llegas a tu casa Te gusta la pobreza Si es diario Y así es diario Eres un vago Un vago Aragán Pobre muchacho No quieres trabajar Piensa que la vida Tan solo es un sueño Y tú estás haciendo De ella una pesadilla Piensa en tu jefa Que carga contigo A cambio de nada Ella sufre por ti No le das gasto Y te da de comer Cuando no hay dinero Ya no sabe qué hacer Así es diario Y así es diario Eres un vago Un vago Aragán Pobre muchacho No quieres trabajar Piensa en la vida De patrán Que llevas Vives en la calle Causando problemas Piensa en tu jefa Que carga contigo Y a cambio de nada Ella sufre por ti No le das gasto Y te da de comer Cuando no hay dinero Ya no sabe qué hacer Así es diario Y 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 así es diario Llegó la hora De decir adiós Chido mi Pepe Chido gracias a ustedes Y más que nada Gracias a señal mezcal Por este apoyo Y darnos este espacio A Rockmex Estamos Y ya somos Chingo de seguidores Vientos carna Apoyen bandita Apoyen porque Para todas esas banditas Aquí de Querétaro Otra vez mi Pepe ¿Dónde te pueden conectar? Este digo Por el Face Ahorita solamente Un teléfono No tienes nada Ahorita no tengo Estaban preguntando Un teléfono Lo que pasa es que Se me extravió Se me extravió Mi teléfono Entonces tengo que ir Por mi Nada más el chip Entonces ¿Pero dónde Te mando mi pack? ¿Verdad? Pues quería darle Las gracias a Señal mezcal A todos Se puso rojo Viste güey Ese es moreno Pero se puso rojo Morado Ah morado Se puso más Le quiero dar Las gracias a Señal mezcal A todo su equipo Chingón carnal Chido bandita Chido Gracias por darnos Ese apoyo Kikín Gracias y todo La banda Chido bandita Qué bueno Que nos hayan dado Un espacio En su momento De ustedes Y recuerden Darle like A Señal mezcal Nos van a estar Transmitiendo Por esa señal Y por radio Todos los viernes Ocho de la noche Ahí estamos No nos dejen solos Con el rock La verdad A huevo La página Ahí para toda la banda Ahí está Todo vientos Con cuál rola Nos vamos Mi Pepe Vamos a echar un conversito De acá De mi camarada El vampiro Siempre que me subo A tocar Que toco El buen vampiro Mi bandota Y una rolita Parece mentira No puedo creer Que hoy otros brazos Te brinden placer Creí en tus palabras Puedo aceptar Que como un idiota Me fui a enamorar Me he quedado solo Triste y sin tu amor Desde aquella noche Que dijiste adiós Creí que eras mía Que tú me amarías Y que nada en el mundo Me separaría Ni de ti Ni de tus ojos Ni de tu forma Ni de tu sonrisa Que hoy no quiero olvidar Por ti suspiro yo siempre Por ti suspiro yo siempre Nena al recordar Me siento tan solo Sin alma y sin luz Hoy sigo insistiendo Volver a empezar Cuando te recuerdo Cuando te recuerdo Me pongo a llorar Porque de tus labios No logro escapar Ni de ti Ni de tus ojos Ni de tu forma Ni de tu sonrisa Que hoy no quiero olvidar Por ti suspiro yo siempre Nena al recordar Ni de ti Ni de tus ojos Ni de tu forma Ni de tu sonrisa Que hoy no quiero olvidar Por ti suspiro yo siempre Por ti suspiro yo siempre Nena por ti yo suspiro Sigan apoyando Rockmex Bandita Chido Gracias Bandita Siempre al recordar Gracias Bandita Chido